Presidente de la Liga Balcanseña de Fútbol, Héctor Estrático. Bueno, Héctor, gracias por las felicitaciones, por los 15 años de Canal 4 Televa. Y nos vas a comentar algo respecto a cómo va a terminar esto del fútbol local y a su vez también qué es lo que se avecina para el futuro, ¿no? Bueno, el fútbol local está haciendo su marcha. Estamos jugando ya la sexta fecha del torneo de la Liga. Los equipos de Balcanse, si bien no están haciendo una muy buena performancia, tenemos a uno, a Boca, que anda por ahí arriba, Amigo Unido, que está un poquito, digamos, como reflotando. Y Racing también está tratando de llegar a sus mejores tiempos. Lo que anda bien son las infantiles, que es el futuro nuestro de acá en Balcanse. Las infantiles de Boca y de Racing andan muy bien. Están jugando codo a codo con cualquier equipo en el cochea. Y tenemos a Ferro, que se está separando un poquito de nosotros, pero está representando a Balcanse jugando en la Liga de General Alvarado y va a jugar, la primera fecha lo ganó y hoy juega la segunda. Pero son todos equipos de acá de Balcanse que nos van a dejar bien para entrar con nosotros. Y ya vamos a iniciar también el juvenil. O sea, ya estamos en tratativa para armar el juvenil que va a jugar en el mes de septiembre, a jugar los campeonatos oficiales del Consejo Federal. Vamos a ver cómo nos va. Y seguramente nos va a ir bien, o mejor que el año pasado. Esperemos que nos vaya mejor que el año pasado. El año pasado habíamos formado un muy buen equipo, pero el sistema de juego que se hizo ese año fue de un sistema de ida y vuelta y al segundo partido quedaba afuera. Entonces tuvimos la desgracia de perder 4 a 0 en Tandil y acá remontamos un 4 a 0 con un 3 a 0. Nos pudimos, nos faltó un gol, pero el equipo era muy bueno y este año tenemos muy buenos jugadores. Bueno, y lo que tiene que ver en la parte social, Héctor, ¿cómo se manejan? Porque andan por ahí en la calle, ¿no? Bajo una alcantarilla y dicen que se refunden. No, no, no es para tanto. No, la liga prácticamente está sin funcionar. La parte administrativa la tengo yo en mi casa y la parte, digamos, de muebles y todas esas cosas está en un segurífico papa guardado porque no tenemos dónde guardarlo. Estamos buscando el lugar para poder ubicar la liga, no la encontramos, es muy difícil. Nos encontró así de golpe con la municipalidad que dejó el local donde estábamos y no pudimos buscar otro. Estamos buscando quizás alguna institución de los clubes que tengan algún lugarcito, algún lugar como para que podamos poner nuestras cosas y hacer nuestras reuniones semanales. Si tienen algún lugar ahí, bienvenido sea. Claro. Bueno, he hecho un llamado entonces también, Héctor. Gracias, muy amable y muchísima suerte. No, gracias a usted y esperando verlo nuevamente en las canchas como el año pasado que ha sido, creo que para nosotros muy beneficioso, el Canal 4 transmita algún partido de la liga. Y seguramente, en Condominion con el Venecer, algún partido vamos a estar transmitiendo. Seguramente cuando no haya mucho frío, ¿no es cierto? Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.